El vestido de novia usado por Diana fue diseñado por los esposos Elizabeth y David Emanuel, mismo que contó con más de 7 metros de cola y aplicaciones en encaje que pertenecieron a la bisabuela de Carlos, María de Tec. Pocas horas antes de casarse, el vestido de Diana debió ser ajustado ya que la futura princesa no paraba de bajar de peso debido a los trastornos alimenticios que padecía. Diana pasó de medir 73 centímetros de cintura a 58 centímetros en cuestión de semanas. La joven novia llevó un amuleto de buena suerte en su gran vestido. Se trataba de una herradura de oro con diamantes que fue cosido estratégicamente en la etiqueta, pero la verdad no sirvió de mucho. Diana apenas cabía en el carruaje que la llevaría a la Catedral de San Pablo, donde se celebraría la boda, y para que su papá la pudiera acompañar, el vestido tuvo que doblarse y la falda comprimirse lo más que se pudiera. Es por ello que su atuendo se vio muy arrugado. Diana roció accidentalmente el vestido con su perfume, dejando una mancha que intentó tapar con la mano durante la ceremonia. La reina Isabel II quería que Lady Di luciera ese día la tiara llamada Nudo de los amantes de Cambridge, pero la joven prefirió llevar una perteneciente a su familia. Diana sorprendió a muchos durante la ceremonia al ser la primera en omitir en sus votos la palabra obedecer. Esto también lo hizo Kate cuando se casó con William y Meghan cuando lo hizo con Harry. Al pronunciar los votos, Diana cambió el orden del nombre del novio. Lo llamó Felipe Carlos en vez de Carlos Felipe, pero Carlos también tuvo su metedura de pata. En vez de ofrecerle a la novia mis bienes materiales, le ofreció algo que ella ya tenía, tus bienes. Al parecer el príncipe Carlos estaba tan nervioso ese día que luego de decir sus votos y dar el sí a secto, se le olvidó besar a la novia. Por ello y para enmendar su error, la pareja salió al balcón del palacio de Buckingham y se dio uno de los besos más memorables de la historia.